Un saludo a todos nuestros señores de la parágica, les quiero mencionar que estamos en la colonia Granja Ciro Grande, en donde se está llevando a cabo una revisión, un cateo, un reventor en una vivienda de la calle de Los Encinos y Puerto Benito Juárez, en donde acaban de llegar elementos de la Fiscalía del Estado, ingresaron tácticamente para efectuar una revisión, un cateo. Tras una orden de un juez se lleva a cabo esta revisión, están interrogando a un sujeto, así mismo llega ya la unidad especializada en el crimen, la unidad criminalística, en donde llevan a cabo el levantamiento de las evidencias, eso genera gran expectación y asombro, ya que se encuentra el cateo, la vivienda del cateo, en frente de un jardín de niños, Carmen Ledesma Ledesma, en donde hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo, las causas de este operativo, como usted puede observar, los elementos de la Fiscalía se encuentran interrogando a un masculino, asimismo están iniciando con las labores de levantamiento de evidencias, ya el personal de criminalística efectuó el levantamiento de las evidencias para la carpeta indagatoria. Es uno mencionar que no se ha constatado si se trata de la carpeta indagatoria de un homicidio, pero se presume, se presume que son las labores de inteligencia que lleva a cabo el Departamento de Homicidios, ya que, bueno, las labores de campo, las labores de inteligencia, la dieron con esta vivienda, en donde presuntamente hay, bueno, pruebas, hay material, hay fundamentos para catearla, y logren esclarecer la investigación, logren llevar a cabo, por una carpeta indagatoria más extensa, ya, el hecho genera expectación y asombro ante lo mencionado. Saludos al buen Adrián Félix, que está reportando, esto es Calle de los Encinos y Puerto Benito Juárez, a un costado de la Avenida Nueva España, se lleva a cabo este operativo, este cateo por parte de la agencia de investigación, los cuales, bueno, ya son varios cateos que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad, desde hace semanas, para tratar de combatir y dar a la baja los hechos violentos, los hechos delictivos, los robos, asaltos, ejecuciones, todo tipo de eventos delictivos, la unidad especializada en la acción del crimen, efectivo, levantamiento de las evidencias, la unidad de homicidios, lleva a cabo esta carpeta indagatoria. Quédense con nosotros, compartiendo nuestras transmisiones de la parada digital. Muy buenos días y seguimos al pendiente.